Si tienes cáncer tienes que saber esto, ellas dos han hecho algo muy especial para poder complementar tu tratamiento y bueno, pues es que la parte emocional y espiritual es como la parte también quirúrgica o oncología médica. Entonces les quiero preguntar, ¿de dónde sale esta idea de hacer estos retiros de Nutre Tu Vida? Con el afán de ayudar a la gente en la parte nutricional y en la parte emocional, pero hecho de manera profesional. Estoy aquí con Saray Montero, sobreviviente de cáncer, nutrióloga y Tina Mata, una terapeuta con mucha experiencia en terapia transpersonal y quiero saber de dónde le salió esto, por qué empezaron. Yo decidí hacer este retiro. Hay demasiada mala información en internet, en las redes sociales y tampoco encontré una guía en parte de nutrición, en donde te orientan de la mejor manera. A veces satanizan todos los alimentos que también creo que eso no está bien, porque te genera mucho miedo al comer. Entonces sientes que comes, no sé, azúcar y ya te está dando una metástasis. Aquí nació esta idea, cuando yo salí de mi tratamiento, dedicarme a enseñar a los pacientes cómo tener una alimentación consciente y tengan éxito en su tratamiento. En todas las fases, si te van a operar, si estás en quimioterapia, si estás en radioterapia. Y después de todo esto, cómo llevar los efectos secundarios, el conocer qué tipo de alimentos te benefician. Al igual que los suplementos. Los suplementos te pueden ayudar a beneficiar y también llevar un tratamiento exitoso. Yo me uno porque trabajamos con mente, cuerpo, emociones y despertar conciencial. Esto significa que trabajamos al paciente de una forma integral. Y esto significa que somos seres integrales. Entonces hay un punto bien importante que la gente de pronto no tiene conciencia tan profunda que todas las enfermedades también tienen una raíz emocional, ¿no? O sea, no es nada más qué tipo de vida has tenido o cuál es tu genética o cómo comes o cuáles son tus hábitos que tal vez te llevaron a esa enfermedad. Sino también qué está sucediendo internamente en cuestión emocional y en cuestión de pensamiento que también cooperó para llevarte a esa enfermedad. Porque puede arreglar todo lo demás y de pronto todo puede funcionar increíble y regresar a un estado de salud y de pronto tener recaídas. Y no necesariamente porque algo externo los haya llevado a eso, sino porque internamente no estás trabajando de la forma correcta. Para mí es muy importante toda la parte de mente, toda la parte emocional, toda la parte de la conciencia, que justo nos van a ayudar a estar en el estado de bienestar que estamos buscando, ¿no? En el equilibrio, por lo tanto deseamos todos. A mí me parece padrísimo y me hace mucho sentido que sea como una experiencia intensiva. O sea, no es lo mismo ir a una terapia que te dejen tarea emocional y que vas una vez o dos veces a la semana, a que de repente puedas hacer ejercicios y entender todo y vivir una experiencia transformadora. Igual te pueden dar, puedes ir con el nutriólogo y te da ahí algunos tips, pero el vivir, el tener un taller de nutrición, el que te estén ahí enseñando qué comer, qué no comer, el que te puedas platicar en un tiempo largo con una nutrióloga y que de repente no te cuadra por qué te dan tal suplemento o no, pues esto lo vuelve excelente porque es tan intensivo y tan transformador en ambas partes, o sea, como pilares, como la nutrición y la parte emocional, espiritual. Ahorita, bueno, el que yo pude ir fue aquí en Tepoztlán. ¿Qué otras cosas tiene? Cuéntenles. Actividades holísticas como yoga, temazcal, masaje y meditación. Creo que vamos a estar las dos ayudando a los pacientes, guiándolos. Creo que el nombre les quedó increíble. Nutre tu vida, pero es nutre tu vida, nutre tu cuerpo, nutre tu espíritu. Sería muy bueno tanto para el familiar como para el paciente, como para todos los que van a estar involucrados en su tratamiento.